Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del tiempo en el que lo estén viendo. Vamos con una pequeña guía, producción más que nada, sobre el farmeo de puntos acumulativos en el ranking map de Shattered Connection, Powers of the End. Vamos a ir hacia el mapa, recuerden aquí están las recompensas. Por lo regular a veces unos lo dejamos en el 06, bueno en la etapa 6 o en la etapa 7, obteniendo ya el equipamiento específico de Enfield y la Beach Fairy, pero pues es tan sencillo que todos lo podemos hacer. Por favor háganlo. Vamos con la cuestión. Vamos a dejarlo así, bueno este, ahorita se los digo. Ya saben como es la cuestión, simplemente desplegamos un escuadrón dummy, lo que sea. Le damos iniciar operación. Veamos lo que dice, bueno ni siquiera lo leo, hay que leerlo y vamos a darle a Combat Settlement. Esperamos a que este se acabe. Ya, eso es todo. Aquí podemos hacer lo siguiente, podemos utilizar el comando de Repeat Battle. Y volvemos otra vez a hacer lo mismo. Simplemente damos Combat Settlement y ya, eso sería todo. Ustedes están jugando en emulador, bueno, hay maneras de que esto se pueda hacer básicamente automático. Y de otras maneras, pues si están en teléfono celular, van a tener que hacer un poquito más de esfuerzo. Así que eso es todo, cualquier duda o pregunta, pueden dejarla en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.